Música Hoy por fin, a dormir en nuestra cama, todo chile y guay, el aire en nuestro gato, nada cambiará, difícil olvidarte estando aquí. Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer, la piedra venenosa no te deja ver, me siento mutiada y tan pequeña. Ven, cuéntame la verdad, ten piedad, dime por qué. Música 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 Música